Yo vele, somos Grupo Sofisticado, les presentamos el Chavo, saludos, compa Dani, compa Haciel, márquenle compa Como el hombre casi no tiene corridos, otra más a la lista, ya que más da Es un joven de los que andan en peligro, pero ahora solo le toca disfrutar Pues es el nivel que ha llegado el amigo, y la experiencia que le van a contar Solo recuerda todo lo que ha vivido, abriendo una cerveza se ha de entonar Que se avienten el corrido del compadre, uno que dice que su fuerte es el ice Relajado me han de ver en cualquier parte, y más a gusto cuando ando en Culiacán A veces toca vivir en otras partes, pero mi cuna siempre han de disfrutar Me dicen que aquí ya debería quedarme, yo no sé mientras la voy a pensar Por una mujer pa' nada me detengo, de mi padre algo tuve que sacar Mis hijos siempre serán lo que más quiero, y aun mi elgado por ellos voy a dejar Porque un jefe eso llegó a ser su padre, y así seguiré no le voy a aflojar Porque un Félix no se raja en cualquier pared, hasta donde tope le voy a parar Chavo feliz se escucha desde hace tiempo, eso es porque me ha sabido navegar Andar en la nobre no me quita el sueño, pa' problemas no soy de participar Solo disfruto de la vida que llevo, y gracias a Dios hay para gastar Así es que traigan músicos de los buenos, porque esta noche me quiero desvelar Soy un hombre que disfruta de lo bueno, la vida arriesgada me tocó vivir Pero gracias a Dios no me deselveno, cualquier gusto me lo doy sin presumir Valió la pena las noches de desvelo, cuando el viejo cayó no podía dormir Pero gracias a Dios ya son otros tiempos, y a mi padre otra vez lo tengo aquí Me retiro más temprano que otros días, porque dicen que me van a secuestrar No fue gente, solo dijo mi plebita, que dice que muchas ganas ya me trae Y que el agocizo ya no es mi cosa, a veces las cosas no se me dan Pero para mi primero es la familia, mi esposa y mis hijos son lo principal Y así sonó el chao Keep your head up